Te has desempeñado más en el mundo artístico, en programas, como uno habla, de entretenimiento, pero realmente, ¿qué es lo que más te atrae de la comunicación social? Me gusta mucho lo de compartir con la gente, lo de saber que tú llegas a tantos corazones a través de una pantalla, que puedes también ayudar de una manera positiva con tu ejemplo, que muchos jóvenes siguen, lo cual también, de igual manera, me da mucha preocupación y trato de cuidar cada uno de mis pasos por lo mismo, porque son muchas las personas, principalmente jovencitas, que quieren seguir tus pasos, que sueñan con ser comunicadoras, quieren ser conocidas, pero tal vez no saben la responsabilidad que todo esto conlleva. Y todas las cosas que tú vas experimentando en la vida, todas las tramas que tienes que ir pasando en el proceso para mantenerte. Mira, es importante que tú tengas esa referencia y nos ayude a compartir esas informaciones. Para esa juventud que uno dice que muchas veces piensa que la vida es fácil y que las cosas llegan porque sí, y ni siquiera se detienen a pensar en acciones que en el mañana le pueden resultar traumáticas, o que le pesan, o que realmente el mundo artístico, el mundo de la televisión en sentido general, no importa el área, llama la atención, porque uno ve lo positivo. Sin embargo, lo primero que tiene que tener es eso, la preparación del individuo. La preparación, cuando llega esa gran oportunidad, porque todos en la vida estamos como esperando ese gran boom. Ese día. Ese día en que vayamos a triunfar. Pero eso no llega obviamente de la noche a la mañana, eso conlleva preparación, disciplina, mucha paciencia, porque a veces tú dices, wow, ¿y por qué no me dieron la oportunidad a mí si yo soy la que estoy preparada? Pero tal vez no era tu momento, pero llegará. Lo importante es que cuando llegue ese momentico especial para ti, tú estés preparado. Sí, ese cuarto de hora que uno dice, que es el que le transforma la vida. Exactamente, y de eso se trata, de eso se trata todo, todo el proceso de no desesperarse y al contrario, no sentirse mal porque otro le esté yendo bien, sino alegrarse, porque también tu momento va a llegar y esas mismas personas se van a alegrar de que tú le estés haciendo bien y que te esté yendo bien. Porque muchas veces esas experiencias de los demás son las que uno aprovecha para uno también irse guiando e ir construyendo su propio camino. Claro, claro que sí, de eso se trata. Miren, en el caso de las féminas, ustedes de las mujeres, sobre todo en la juventud, muchas veces se cree que el encanto femenino lo es todo. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, también ese encanto va cambiando y los procesos son otros. Eso es real, eso es lo único seguro que tenemos en la vida, de igual forma que la muerte, de que uno no va a ser bonita para toda la vida y hay que cultivar otras cosas para seguir encantando. Y lo de bonita no tanto porque el cuidado siempre va ayudando y realmente cuando una persona se cuida en todo el sentido de la palabra, con sus horas de descanso, sus ejercicios y su alimentación. Y su ayudadita, nadie sabe. No vamos a tapar el... ¿verdad? El sol con un dedo, Fabio, o sea, ayudadita. Bueno, hay que ayudarse. Ah, claro. Si las oportunidades llegan, hay que aprovecharlas, realmente. Si llegan, hay que aprovecharlas o en el momento que haya que utilizarlas. Sí, también, también. Porque todo tiene su momento, ¿verdad? Todo lo único que hay que hacerlo es con el cuidado preciso, sobre todo en el orden médico. Así mismo. Después todo lo demás se permite. Todo lo demás. Pero para que esa juventud sepa que la preparación es lo básico, lo importante. La fama es una parte del todo. Porque la fama se consigue hasta por cosas negativas. Sí, y más ahora con el tema de las redes sociales, que de repente tienes un suceso que fue de noticia pública y ya. Eres famoso, eres influencer, que se damos sin número de casos. Pero, como bien dices, la fama es como que solamente un momento. Porque cuando tú llegas a tu casa, tú eres un individuo normal como cualquier otro. Tienes problemas como cualquier otro. Amistades que tal vez no se lleven en un momento. Amistades que sí están para ti. Un sin número de situaciones. Que es simplemente un trabajo, un trabajo diferente a los demás. Que tenemos que trabajar diariamente con muchísimas personas. Y como que todo el mundo esté pendiente de lo que uno hace. Pero es un trabajo igual y somos seres humanos igual que cualquier otro. Y nos da un sentido de responsabilidad. Porque el tema de las cámaras ya es una vida pública. Sí, sí, sí. Donde, oye, todo el mundo opina, cualquiera opina. Oh my God, es una cosa. No, pero eso que tú estás haciendo, hasta te cuestionan como tú eres como madre. Tú sabes, con pequeños detallitos. ¿Te ha pasado eso? Gracias a papá Dios, como que mi público es como bien chulo. Y yo también soy así, como muy buena energía. Y como que todo me fluye, tomo, dejo. Claro, porque uno puede recibir consejos. Pero a veces hasta eso. Mira, no dejes que la niña haga esto, porque tal y tal cosa. El público se... Te van dando un seguimiento permanente. Sí, permanente, permanente, permanente. ¿Y qué sientes con el uso de las redes? ¿Que pierdes un tanto tu libertad y tu propia forma de ser? ¿Que tienes que adecuarte a lo que ese público está buscando? ¿O simplemente te apegas a tus conceptos particulares? Fíjate, se pierde un poquito tu privacidad, pero esa decisión tú la tomaste antes de dar el paso. Y obviamente, como yo estoy consciente de esa decisión, y la disfruto porque me gusta, me gusta estar en contacto con la gente que sigue mi trabajo, poder compartir mi experiencia con lo que utilizo diariamente, ser un referente. Por ejemplo, yo no promociono en mis redes sociales ningún producto que yo realmente no consuma y que no esté 100% segura de que le va a funcionar a la gente que yo se le estoy recomendando. Y eso me ha funcionado porque tengo credibilidad. Sí, es un acto ético. Y no dejo de ser yo, tal cual, tal cual la gente me va a ver en la calle y le voy a saludar, yo voy a ser la misma chica chévere, simpática, cuando tengo mi momento de responsabilidades, que mayormente es en mi negocio, que son los salones, pues ahí, ¿verdad? Es otra lluvia el que espero siempre chévere, con mis empleadas, con mis clientas, con la gente que veo en la calle, que me conoce. Ay, lluvia, te extraño, ¿cuánto tiempo que no te veo? Como yo no estoy diario en la televisión, la gente piensa como que, como que teníamos tiempo sin vernos, pero a través de las redes sociales. Como que, ¿y quién la secuestró? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? En las redes sociales uno tiene esa apertura de estar siempre como que en contacto. Mira, y planes futuros, ¿qué tienes? ¿Regresas a la televisión? Si Dios lo permite, el año que viene ya regreso a la televisión. Estamos formando un proyecto. ¿Qué concepto de espacio tienes? Ay, no te puedo dar muchos detalles porque es un programa muy especializado. O sea, si yo te digo de qué, ya todo el mundo va a saber de qué, pero es especializado solamente en eso. ¿Veremos otra Juverkis? La misma Juverkis, pero más divertida. Aquí no voy a me patillar, voy a bailar de todo, pero va a ser muy chulo, va a ser muy chulo. Ok. ¿Siempre hacia un público contemporáneo, juventud? Para toda la familia. Ah, bueno. Dirigido a toda la familia. Qué bueno. Que lo pueda ver el chiquito, pero también la abuela que se sienta, el muchacho de la universidad. Te puedes mandar que es de una hora solamente. ¿A la semana? Una hora a la semana. Bueno. No más. Me prometí eso cuando salí de televisión, que no quería volver a hacer televisión diaria. Bueno, eso es un sacrificio. Es un sacrificio grande. Entonces, yo estoy ahora en mi tema de los negocios, de poderle dar más soportes, principalmente ahora, que más lo necesita. Porque la situación económica ha cambiado para todos. Entonces, tengo que enfocarme en esa parte, en la parte de mi hija, que ya crece, no hay un colegio, me tengo que educarla a mí. Y más adelante, poner a crecer también la familia. No, y el caso de la televisión diaria, lamentablemente, es muy repetitiva. Y desgasta mucho. Desgasta mucho. Hay un esfuerzo como que al final, tú no lo compensas. Yo lo digo por una experiencia que tuve, con unos programas muy específicos, pero al ser diaria, llegó un momento de cansancio. Que ya tú no lo disfrutabas. No, no, no. Entonces, si tú no lo estás disfrutando, no. Uno sentía que era un compromiso. Ay, sí, agotamiento total. Aunque fíjate, yo salí también de la televisión porque eso me tenía muy cansada de maquillarme, peinarme todos los días, el tema de la ropa. Y por las redes, tengo casi 20 diarios que hacer lo mismo. Pero como que lo siento diferente, estoy dentro del negocio. No, y le invertías mucho tiempo. Sí, sí. Porque también tener que llegar al canal temprano. Sí, sí. Y muchas veces... Mediodía. ¿Te cortaba el día completo? Sí, yo estaba, tenía que estar allá desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Eso era ya tu sábado.